¡Hola, cositas guapas! ¿Qué tal, varios? Mi nombre es Naoki Cooper. ¡Everybirdie! Estamos aquí de vuelta con Iko en la ruta de Leo, por fin de una vez por todas. La última ruta que nos queda para terminar de una vez por todas con este gameplay, temporalmente, por supuesto, digo temporalmente con respecto a Iko. En fin y al cabo quiero recordaros que en cuanto terminemos con lo que hay por ahora con la ruta de Leo, esperaremos hasta que el juego esté completo y por lo tanto seguir el gameplay, por supuesto, porque sinceramente Iko es uno de los juegos furry que ha conseguido gustarme y engancharme por ahora hasta la fecha. Sinceramente, habrá muchísimos más que hagamos, sinceramente, ya tengo algunos otros más preparados, pero sinceramente debo decir que es uno de los que ha conseguido llamar mi atención y espero verdaderamente que sigan adelante. Como bien sabéis en el anterior episodio, pues nos dimos cuenta de que Leo puede que esté algo obsesionado con respecto a Chase. Y no lo podéis negar, lo está. Son signos de estar obsesionado con una persona. Así que no sé exactamente cómo puede desembocar esto, no tengo ni la menor idea. No sé si es algo malo, bueno, desde luego no puede ser. Así que vamos a ver entonces cómo seguimos adelante con esta historia. Que se supone que debíamos dar la fiesta de cumpleaños para Carl hoy miércoles al parecer, pero algo malo ha sucedido y ni siquiera encontramos a Carl. What the fuck? ¿Algún signo de él? Ah, no. Me deslizo de debajo de Flynn, haciendo mi camino hacia Leo. Comprobé la parte trasera, pero no le vi en ninguna parte. Leo ni siquiera mira hacia mí, mirando sobre lo alto de mi cabeza. Miro y veo a Flynn mirando justo de vuelta. Sus hombros siguen tensos. Esto es cuando siento el pesado y fuerte brazo de Leo deslizándose sobre mis hombros. Oh, vaya. Quiere protegerme el macho alfa. Los ojos de Flynn bajan. Regresemos dentro entonces. Oh, vaya. Ya a la vez que Leo me lleva lejos. Tengo el presentimiento de que él sigue mirando hacia Flynn. Incluso a pesar de que no miro para comprobar. Me estoy preocupando. Una mierda. Carl no solo desaparece de su casa de esta manera. Él no tiene ninguna parte donde ir. Calmaos. Él podría estar en cualquier parte. Él tiene más amigos que solo nosotros. El hecho de que él no esté respondiendo a su teléfono es de alguna manera jodidamente sospechoso. Leo levanta sus palmas. Sabes que él olvida el llevar su teléfono a veces. Flynn se está poniendo más y más frustrado. Empezando a pasear alrededor del salón. La verdad es que es raro. Esto no ha pasado en las otras rutas. Él nunca sale con otros amigos. Este es el problema. Escucha. Quizás él debería solo... Deberíamos solo esperar... Todos podéis esperar aquí. Voy a encontrarle. Flynn llega hasta la puerta y antes de que cualquiera pueda decir algo. Es golpeada hasta cerrarse detrás de él. Nos quedamos en silencio por un rato. Mirando hacia la puerta que Flynn había acabado de cerrar. Leo deja escapar su respiración con un largo suspiro, acariciando su rostro. Vale, pensemos. ¿En qué otra parte... ...Cart tiene que ir? ¿La tienda de cómics? Leo mira hacia mí por un segundo. Quizás si alguien más le llevase a la carretera. Pero como Flynn dijo... ¿Él tiene a alguien más para hacer esto por él? Bueno, si vosotros vais a hacer esto, entonces probablemente... ...permaneceré aquí en caso de que él regrese. Sí, y podemos seguir buscando. Suena bien. Leo saca sus llaves fuera de su bolsillo, entonces mira hacia mí. ¿Vienes conmigo, Chase? Sí. Sigo a Leo fuera de la puerta. De hecho, empezando a sentirme preocupado por Carl. ¡Es que esto no ha pasado nunca! Paseamos alrededor del mercado por casi una hora, comprobando la corte de la comida y cada tienda que pasamos. Es claro que esta idea fue bastante desesperanzadora desde el principio. Gina nos hace saber que Carl no se ha mostrado en la casa tampoco y que nos estamos dirigiendo de vuelta hacia el motel. Finalmente, Leo y yo lo dejamos salir y nos dirigimos de vuelta a su casa antes de caminar hasta el restaurante para cenar. ¡Godjammer! Así que, ¿dónde crees que fue? Leo se agacha con un codo en la mesa y su barbilla en su palma, mirando fuera de la ventana. No lo sé. ¿Crees que deberíamos llamar a alguien? ¿Como a la policía? No aún. Él es un adulto, así que ellos realmente no mirarán en ello hasta que hayan sido días. ¡Godjammer! Esa política. A lo mejor realmente a la gente le pasa algo cuando está desaparecida y la gente no hace nada, a no ser que pasen las típicas 24 horas. Deberíamos probablemente llamar a sus padres aún así, si él no se muestra por esta noche. No digo nada. Sorbiendo mi leche. Miro de vuelta hacia el área de la cocina, observando a una Yanis, de apariencia muy agotada, reuniendo platos y antes de tomarlos a la parte trasera. Estaba mucho más mortificado cuando me di cuenta de que ella estaba aquí y sobre que tomó nuestro pedido, mayormente solo porque estaba avergonzado por ella. ¡Ah, por lo que pasó, es verdad! Ella realmente no dijo nada aún así, solo tomó nuestro pedido y se fue. Examinó mi cartón de leche de cerca, a pesar de todo de que no estoy seguro. No estoy demasiado preocupado aún así. Él ha estado bajo mucho estrés y probablemente solo quería dejar la ciudad por un tiempo. Pero... ¿Quién haría esto con él? ¿Y por qué no te lo... ¿Y por qué no nos lo contaría? Leo sorbe su leche y espero para que él termine. Supongo que las cosas realmente han cambiado. ¿Sí? Descanso mi barbilla en mi palma, encontrando sus ojos para que él sepa que estoy escuchando. Quiero decir, la manera en la que Flynn estaba actuando todo el día. Él realmente no puede aguantarnos más. Carl probablemente solo se siente de la misma manera. ¡Ah, no digas eso! Vale, tengo que reconocer que en ciertos puntos entiendo a Leo. Hay ciertos puntos de él que sí logro entender. Luego hay algunas cosas de las que no estoy demasiado de acuerdo. Como el tema de su obsesión, porque sí tiene una obsesión. Yo... Identifico bastante bien esos temas. Pero bueno... No creo. No creo. Flynn usualmente ha sido de esta manera, ¿cierto? No de esta manera. Como la manera en la que él estaba hablando contigo antes. Oh, así que él lo escuchó. Oh, goddammit. Supongo que tú tenías razón. Debería haber solo dejado la mierda sola. Todos solíamos encajar juntos tan bien. Pero ahora todos hemos cambiado. Y es como que... Nos hemos empeñado nosotros mismos para... Nos hemos empeñado nosotros mismos para encajar de nuevo. Supongo que esto es solo la vida, ¿cierto? Leo gruñe y sigue mirando hacia la ventana. Es claro cuánto él quería esto, que todo esto funcionase. Para darnos la oportunidad de... De un último hurra antes de que nos separásemos por bien. Y ahora, de hecho, estoy bastante enfadado conmigo mismo y los otros. Esta es nuestra última oportunidad para realmente decir nuestros adiós. Y es como que no nos importa para nada. Gina y TJ están fuera haciendo sus propias cosas. Carr está perdido y probablemente... Y probablemente drogado. Goddammit, Carr. Y Flynn... Flynn está siendo Flynn. Me recuesto hacia adelante, entonces sonriendo. ¿Sabes? Realmente estoy feliz de que tú planeaste todo esto. Y yo... Lentamente, Leo... Eleva su atención desde la puesta de sol hacia mi rostro. Sonrío abiertamente hacia él. Esto es lo más divertido que he tenido en todo el año. Incluso a pesar de que todos están actuando como unos capullos. Dejo caer mi rostro autoconsciente. Incluyéndome a mí. Lo sé. Pero... Este asunto entero me ha recordado sobre muchas cosas buenas en esta ciudad. Incluso a pesar de que las cosas han estado siendo de alguna manera una mierda. Creo que es una buena nota para dejar puesta. Leo eleva sus cejas. Porque... Las cosas no siempre han sido de mierda. Es parte de la experiencia. Leo mira hacia mí por un largo tiempo y siento mi sonrisa empezar a desvanecerse. Pero entonces, él se arce hacia adelante y acaricia un pulgar arriba hacia mi nariz. Pestañeo en sorpresa y él me muestra el pedazo de blanco de la palma de su pulgar. Lo siento. Era duro tomarte en serio. Aparentando como una cabeza de café. Él sonríe y lamo su pulgar. Me sonrojo y agarro un pañuelo para secar mi rostro. Pero Leo descansa una palma en mi brazo. Pero en serio. Gracias. Por intentarlo al menos. Leo parece como que está a punto de decir algo más. Duda. Entonces abre su hocico de nuevo. Mono. Leo y yo miramos arriba para encontrar a un vago parcheado y feo gato de cola anillada mirando hacia nosotros con ojos negros y vagos. No sé si lo sabíais, pero hay muchas otras personas aquí intentando disfrutar su comida. ¿Y qué pasa? Eres un maldito mofogo de... Perdón. Clint pone una palma debajo del filo de la mesa, recostándose. ¿Podríais intentar no arruinarla por nosotros? Él sonríe hacia mí mostrándome cuántos dientes le faltan. Supongo que él se graduó en pintura desde la última vez que le vi. ¿Qué demonios estás haciendo aquí, Chase? ¿No dejas de caer tu culo... Tu gordo culo... ¿No dejas de caer tu gordo cul... Su gordo culo? Gruño. No puedo decir si él está bromeando o no. O si él sigue siendo el mismo capullo que recuerdo que era. No he hablado con él en años. Bueno, de alguna manera parece que tú dejas de pasar tu propio culo, Clint. ¿Qué te sucedió? Puedo ver el cerebro de Clint funcionar a la vez que él digiere lo que he dicho. Decidiendo si él no... Si... Si o no debería estar ofendido. Puedo también ver su cola retorciéndose detrás de él y es parcheada también. Dejando algunas partes en vagas, como la cola de una rata. O vaya. De hecho, Clint, tienes razón. Todos estamos intentando comer. Pero... Hay un apest... Un apestoso... Esquelético... Feucho de cola anillada arruinándolo por nosotros. Clint flaquea su atención de mí hacia Leo, quien sonríe dulcemente hacia él. Oh my gosh. ¿Te importa hacernos a todos un favor y salir de una puñetera vez? Clint se recuesta debajo hacia la mesa, poniendo su rostro arriba cerca del de Leo. Oh my gosh. Leo mantiene una mirada directa y estoy impresionado porque puedo oler el estrecho de la respiración de Clint, incluso desde aquí. Oh my gosh. Déjame, desaliento. ¿Piensas que eres divertido? Es... Si estás intentando hacerme poner molesto, tú podrías también hacerlo bien, ¿eh? Leo toma un sorbo de su leche, constantemente, mientras Clint se dirige hacia él. Su cerebro, el cual imagino es de dulce queso hacia este punto, está intentando venir con algo de alguna manera retorcido. ¡Que te jodan! ¡Bravo! ¡Ese cerebro! ¿Sí? Bueno, te diría lo mismo, pero tú has tenido una hermana en casa, ¿no es así? Clint se mueve rápido, elevando un puño hacia arriba y hacia la mandíbula de Leo. ¡No! Leo está preparado para él y lo retuerce hacia el lado, a pesar de que el puño sigue mirando hacia el lado de su rostro. Él agarra el brazo de Clint, wow, y le coloca hacia abajo en la mesa, lo cual lo bloquea mi leche y lo envía golpeándose hacia mi respaldo. ¡God damn it! Jadeo y me levanto y me muevo hacia el lado de la mesa mientras Leo empieza a acariciar el rostro de Flynn en un desastre, golpeándolo en la mesa unas pocas veces. ¡Para! ¡God damn it! Salto a la vez que Yanis grita justo cerca de mí. Leo la escucha también y se da la vuelta mientras sigue aguantando a Clint. Una mortal mirada sigue en sus ojos. Y el pelaje en su rostro es nítido, como que ella ha estado llorando mucho, pero no se ha lavado desde entonces. ¡No voy a lidiar con esto hoy, Leo! ¿Sabes que Clint empezó? Las orejas de Leo están flácidas a la vez que él mira de vuelta hacia Yanis, claramente agotada. Bajo él, Clint se golpea y trastea. Voy a tener que obtener trasero de la parte trasera. Lentamente, Leo echa hacia atrás a Clint, que inmediatamente se desliza fuera de la mesa. Puedo ver a Leo prepararse en caso de que Clint tome otro deslizamiento, pero él ni siquiera mira hacia él. Su ya preparado top sucio está cubierto de marrón de la leche. Él se dirige hacia la puerta dando tumbos y desaparece fuera. ¡Eso! ¡Te den por saco! Y limpia este puñetero desastre antes de que te vayas. Con esto, la vieja coyote se da la vuelta y se va a la parte trasera, dejándome a mí y a Leo mirarnos el uno hacia el otro, antes de que nosotros rudamente sequemos la leche desperdigada con pañuelos marrones. Hay solo dos otros dos patrones en el restaurante con nosotros. Es un no sé qué es eso y un conejo, pero puedo sentir sus ojos en nosotros todo el tiempo. Y solo se añade hacia la vergüenza. ¿Cuál crees que es su problema? Pregunto a Leo bajo mi respiración a la vez que regresamos de tirar la bola de pañuelos húmedos en el cubo de la basura. Eso es. El solo se agita aún así y le sigo silenciosamente hacia el restaurante en la luz de la tardía a tarde fuera. Caminamos en silencio por un rato conmigo paseando incómodamente porque mis empapados y atascados pantalones están increíblemente incómodos en mis muslos. Nos detenemos en el motel donde me cambio y me ducho antes de agarrar un cambio fresco de ropas. Entonces empezamos a dirigirnos de vuelta afuera de nuevo. Pienso sobre permanecer detrás en el motel, pero me siento como que sería un capullo moverme después de lo que Leo ha pasado hoy. A la vez que caminamos, que paseamos de vuelta, Leo toma un tour deteniéndose en la tienda. La pelea ha hecho las cosas un poco incómodas entre nosotros, así que solo agito mis palmas dentro de mis bolsillos y sigo a Leo hacia la parte trasera donde él agarra un pat de 20. Él no dice nada hacia mí tampoco, a la vez que hacemos nuestro camino hacia la parte delantera para pagar. Finalmente cuando estamos de vuelta afuera, él me induce en la dirección detrás de la tienda. Sentémonos. ¿Qué vamos a hacer, Leo? ¡Todo está hecho un desastre! Guío el camino, porque ambos hacíamos esto a veces antes. Damos un paso fuera del asfalto y bajo unos pocos caminos en los arbustos donde Leo me empuja en su hombro. Leo suspira, sacando la primera botella de cerveza. Recostándome hacia atrás, él empuja afuera sus llaves para usarlas de abridor de botella en la cadena de su llave antes de dirigirla hacia mí. Ok. Él hace lo mismo para él mismo, entonces prácticamente resuelve la cosa entera antes de agarrar otra, incluso antes de que sea capaz de tomar mi primer sorbo. ¡Qué velocidad! No comento en ello y en vez de eso miro hacia la puesta de sol, pensando sobre lo dulce que sería solo de alguna manera huir de lo abierto. Al menos por solo un poco. Me recuesto hacia atrás y suspiro, dándome cuenta de un punto blanco y marrón en la rodilla de los vaqueros de Leo. Lo que le dijiste a Clint, eso fue bastante cruel. Él dijo algunas cosas bastante crueles también. Y no es como que me gusta estar diciendo esta mierda hacia él. Viéndome recostarme hacia atrás, Leo se acerca mucho más hacia mí, permitiéndome descansar mi cabeza contra su muslo. De nuevo, la posición familiar probablemente no es una buena idea, pero solo no me importa. Así que, ¿Clyn sigue viviendo con su padre? No, él fue a prisión hace dos años. ¿What the fuck? ¿En serio? A causa de... Sí. Mierda. Nos sentamos en silencio disfrutando nuestros silenciosos alrededores. A la vez que me recuesto ahí, escucho a Leo abrir otra botella, entonces otra. Finalmente, él deja salir un gran suspiro. Chase. Regresa a Ico. ¿What the fuck? ¿Ya estamos de nuevo con estas cosas, Leo? Oh my gosh. No sé qué decirte con respecto a esto. Leo, me estás pidiendo demasiado a mi Kokoro. Cierro mis ojos, dando... Volviendo mi visión de rojo sangre contra la puesta de sol. Quizá solo no aún. Él no presiona el tema. En vez de eso, busca por otra botella. Por el momento en el que obtengo las... Por el momento en el que obtengo la semisegunda, el resto se ha ido. A la vez que paseamos de vuelta hacia la casa de Leo en silencio, él ocasionalmente acaricia su cola arriba contra la mía propia. Le dejo. Él está medianamente borracho, así que es de alguna manera una excusa por ahora. Tengo que presionar su hocico lejos cuando él se recuesta contra mí por algo de apoyo después de que... Después de que sus pies golpean un repentino... Un repentino declinamiento en la carretera. ¿What? Estoy ocupado intentando que permanezca en pie cuando escucho pasos golpeando detrás de nosotros. Y antes de que lo sepa... Leo me desliza duro hacia el lado y voy... Y voy especificadamente en las hierbas. ¿What? Deslizándome alrededor veo una oscura figura corriendo hacia el lado de Leo. Su ataque es abortado a la vez que él vio al... Que él vio el lobo que... Que había visto. ¿What? Él regresa e inmediatamente veo que es Kling. ¡Oh my god! Y tiene... ¡Maldita sea! ¿Cómo se llama esto? ¡Yo sé lo que es! ¡Pero! ¡Aj! ¡Aj! Navi, por favor, me ayuda. ¡Me ayuda! ¡Oh my gosh! ¡Como cuando a Naoki le pasa este tipo de cosas! ¡Shut the fuck up! ¡Naoki, tu cerebro no funciona! ¡No procesa bien! ¡Shut up! ¡Palanca! ¡Palanca! ¡Es verdad! Bueno, puede servir una barra de hierro también. ¡Vamos a ello! En una palma. ¡Oh my gosh! ¡Mi estómago se decae! A la vez que miro hacia él... De miro... De miro hacia... De él hacia Leo. Quien tiene una gran sonrisa en su rostro. Como que esto es exactamente lo que él quería que sucediese. ¿What? ¡Qué demonios! ¿Regresas por más, Kling? Kling no dice nada. Kling no dice nada. En vez de eso, él solo grita y corre hacia Leo de nuevo. Usualmente estaría preocupado por que Leo se metiese en una pelea con Kling. Pero la barra de hierro y el hecho de que Leo puede vagamente permanecer en pie, me tiene realmente preocupado. Leo se echa hacia atrás, entonces... Entonces se agacha abajo y se desliza hacia adelante, lo cual no creo que Kling espere. Su gruñido es cultural, pero para mi sorpresa... Él no va hacia abajo. En vez de eso, él se dirige a la espalda de la camiseta de Leo antes de levantar la barra de hielo y traerlo hacia abajo duro en la espalda de Leo con un sólido y metal golpe. Jadeo y grito, empezando a dirigirme hacia ellos. Kling presiona hacia adelante y Leo... Y Leo cae sobre algo, aterrizando en su culo. Kling eleva la barra de hierro de nuevo y Leo levanta una palma. ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Por sobre dos segundos, ellos juegan un juego con Leo, moviendo su palma alrededor sobre su cabeza. Anticipando el swing mientras Kling mantiene intentando reangular la barra de hierro. Para que Leo... Para que Leo lo esquive. Él ni siquiera obtiene una oportunidad aún así, porque esto es cuando llego hacia ellos. No soy exactamente un buen luchador considerando que nunca me he metido en una pelea antes. Pero la idea de que Leo esté teniendo su rostro golpeado con una barra de hierro me proporciona con el terror que se desliza en mí. Salto en su espalda, agarro una parte del pelaje de su frente y le echo hacia atrás tan duro como puedo. Supongo que debería haberle golpeado algo, pero parece que funciona bien. Sus dientes que quedan brillan en la luz y obtengo un caliente flash de su racia respiración a la vez que él grita furiosamente. ¡Oh my gosh! ¿Eh? De repente me estoy sentando en el asfalto, sintiendo como que mi frente había acabado de ser golpeada. ¡Ay, ese zumbido! ¡Oh my gosh! Desesperadamente acaricio mi cabeza, imaginando el cráneo deslizado en un millón de pedazos como un huevo. Pero todo se siente como que sigue en forma. La pelea sigue sucediendo y ahora puedo escuchar a Leo. No es un sonido que haya escuchado esto tan a menudo, pero es profundo y de alguna manera da más miedo que nada que Clint podría haber arreglado. Intento concentrarme en el punto que veo sus cuerpos enredados juntos. Y cuando veo que Clint está en lo alto de nuevo, la barra de hierro levantada apuntando hacia abajo, hacia el rostro de Leo. ¡Oh my gosh! Pues empiezo a arrastrarme hacia ellos, pero no hay manera de que voy a llegar. De nuevo el sonido de algo duro, atestando la carne, golpeando la carne. Pero esta vez no es Clint golpeando a Leo. ¿What? Es Clint que se retuerce en dolor esta vez a la vez que él arquea su espalda, mostrando sus colmillos. Hay una oscura forma detrás de él, pero antes de que pueda concentrarme en ella, la masiva palma de Leo golpea al lado del rostro de Clint. ¿What? Leo no está jugando esta vez, de hecho parece como que él pone todo lo que él tenía en este puñetazo. Y el sonido hace que sea como un golpe siendo tirado contra algo concreto. El cuerpo de Clint visiblemente se deja hacia atrás antes de que él se deslice hacia abajo contra Leo. Solo para ser deslizado rudamente hacia el lado. Me arrastro cerca del lobo y él mira hacia mí a la vez que lo hago. Su palma inmediatamente va a mi cabeza para permanecer a la vez que él mira de cerca hacia mi rostro. Joder, ¿te golpeó? Esto es cuando me doy cuenta de que tengo un masivo dolor de cabeza y se siente como que está lleno de agua. Acaricio un punto que flaquea un poco justo sobre mi ceja. Y mis palmas se vuelven ligeramente oscuras y sangrientas. Oh vaya. Este puñetero pedazo de mierda. Leo envía un puño trasero al lado del ahogado rostro de Clint. ¡Ey! ¡Es suficiente Leo! ¡Ahí va! Esto es cuando recuerdo que estaba alguien más que de hecho salvó a Leo. La voz es familiar, pero no es hasta que miro hacia arriba, hacia la fuente que reconozco a Kutso. Él está respirando duro y él está aguantando la barra de hierro que Clint dejó caer. Los puntos oscuros alrededor de sus ojos no estén con la oscuridad y acentúan cuán abiertos sus ojos de hecho son. Él parece asustado. ¿Qué demonios estáis haciendo, chicos? Él suena molesto y me siento un poco a la defensiva. ¡Ey! ¡Él intentó correr hacia nosotros! Los ojos de Kutso flaquean para mirar hacia mí antes de concentrarse de vuelta hacia Leo. Pensé que teníamos esta mierda averiguada. ¿Por qué demonios estás peleando de nuevo? Realmente no entiendo por qué este tipo Kutso está tan asustado. Sus dedos están en llamas con cada respiración. No creo que él fuese el que casi... ...otuvo sus cerebros corriendo a través con una barra de hierro. ¡Pálmate de una puñetera vez! ¿Sabes cómo es Clint? Él no haría ni la mitad de la mierda que él hace si tú no le antagonizases tanto. Tú dices que él era un abusón, pero por lo que he visto es lo inverso. ¿Oshika? Bueno, a ver... Es duro pensar en Leo como un abusón, pero la manera en la que él había actuado hacia Clint en el restaurante era un poco demasiado. Incluso si era Clint. Eso es verdad. ¡Ey! Si él no puede aguantarlo, entonces quizá... Él no debería tirarlo, ¿eh? Leo ríe y coloca una palma hacia Kutsu, quien mira. Pero sin importar, alza la mano para ayudarle. Leo propinariamente me empuja cerca con él. A la vez que tengo en mis pies una oleada de mareo, instantáneamente me golpea y permanezco con Leo. ¡Joder, ¿ves? Leo me aguanta y mira hacia mis ojos, pero con la preocupación atada sobre su rostro. Estoy bien. Solo me mareé por un segundo. Esto no está bien. ¿Te sientes enfermo? ¿Puedes ver bien? En serio, estoy bien. Solo dame un segundo. ¿Puchica? Ir a matar a este enfermo cuando él te despierta. En este momento, Clint hace un sonido de ronquido y empieza a dar vueltas. Los ojos de Leo se iluminan donde él está acostándose, pero Kutsu da un paso entre los dos, aún mirando. ¡No! Regresa de una puñetera vez a casa y encárgate de la nutria. Voy a ver si puedo hacer algo con él de intentar matarte más tarde bajo la carretera. ¡Gorda oportunidad! ¡He estado esperando para matarme desde la mediana escuela! Clint empieza a sentarse, soportándose con ambas palmas a la vez que él mira alrededor. ¡Ve! ¿Qué más da? ¡Leo se da la vuelta hacia mí y sus ojos se suavizan a la vez que él empuja un brazo alrededor de mis hombros! ¡Vamos! Podríamos necesitar ir a un hospital. ¡Estoy bien! ¡En serio! Los bajos tonos de la voz de Kutsu murmurando hacia Clint se desvanecen a la vez que salimos metidos en la noche. ¡No! ¡Tú no estás bien! ¡Él te golpeó jodidamente duro! ¡Tita sea este puñetero idiota! ¡Él podría haberte matado! Pongo una palma de vuelta hacia el escozor de mi frente y la acaricio. Leo agarra mi cintura. Mi muñeca. ¡No hagas esto! ¡Te infectarás! Lo limpiaremos de vuelta en mi casa. ¡Juro por Dios que no voy a dejar mi casa sin mi pistola de nuevo! De repente el rostro de Leo toma una extraña mirada. ¡Ugh! ¡Un segundo! Él hace como si quisiese permanecer en pie con ambas manos. Entonces me saca fuera del lado de la carretera. Es oscuro y no puedo verle, pero estoy seguro como el infierno que puedo escuchar un estreso seguido de un splash. Esto sucede sobre tres veces más antes de que Leo esté agitado, pero más permanecientemente se aproxima hacia mí desde la oscuridad, con una sonrisa inocente en su rostro. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Sólo tuve un poco demasiado? ¿En serio? Leo, sabía que podrías haber dejado caer quince latas y aún caminarías. Hey, dar vueltas con una cola larga colocada en ti no te hará ningún favor. Seguro. Leo ríe y enreda un brazo alrededor de mí de nuevo, a pesar de que éste se siente más intimidante, más que solo manteniéndose ahí para levantarme. Caminamos en silencio por un rato, solo disfrutando el aire de la noche. La temperatura siempre es perfecta aquí cuando el sol se va. Me hace más molesto aún así, porque imagino que habíamos estado teniendo un mucho mejor momento, habríamos estado teniendo un mejor momento, ¡ah! Un momento mucho mejor si Clint no hubiese solo intentado asesinarnos. Al menos esto es lo que imagino que él estaba intentando hacer desde que golpeara a alguien con una barra de metal. ¡No es exactamente joídamente normal! ¿Realmente esto se ha vuelto tan malo entre tú y Clint? Leo me retuerce. Siempre ha sido de esta manera. Parecería como que él estaba intentando matarte. Bueno, el gringo realmente me odia. Leo ríe, entonces cae en silencio por un tiempo, con las orejas echadas hacia atrás. Supongo que él estaba más enfadado de lo usual. Creo que es solo lo que podría haberme molestado más que usualmente hago. Miro hacia él. Sobre esto, ¿qué le dijiste, lo que le dijiste hacia él de vuelta en el restaurante fue realmente horrible? ¿Tú también? ¿Cómo puedes, cómo puede él esperar no ser golpeado con esto? Si él va hacia nosotros, y sobre mí, siendo un imbécil. Leo Brasfema una risa. Habla mierda y obtendrás un golpe, como siempre digo. No sé, tío. Lo que su padre hizo es diferente. No es su culpa, ¿sabes? Ey, él podría estar jodido, pero él puede seguir tomando la decisión de ser un completo idiota hacia todos, ¿no es así? Desearía que Gina estuviese aquí para ayudarme. En cómo esto no es exactamente justo para Clint. De todas maneras, creo que él estaba metido en algo. ¿Viste lo loco que él parecía? Él siempre está metido en algo, y hablando de lo cual. Leo da pasos lentos y miro hacia adelante para ver una casa desolada delante de la carretera. La luz del Porsche está encendida y veo una figura delgada fuera de una silla y empieza caminando hacia un jardín delantero. Es claro que quiere decir que él nos interceptó y me ralentizo con Leo a la vez que él me acerca más. Duke. Leo asiente hacia él. Duke es el que vimos en la ruta de Cal también, ¿no? La comadreja delgada mira hacia ambos nosotros arriba y abajo elevando una palma para llevar lo que parece como un cigarrillo, pero asumo que es porque huele como car. Dios. Él tiene una parcheada y apariencia insaluble, tal como lo recuerdo. No es tan retorcido como Clint, pero sigue pareciendo suficientemente malo para saber que él... que él ha hecho su justa forma. Él no dice nada y después de un rato Leo limpia a Clara su garganta. No es una dulce... Él está aquí. A la vez que Duke corta a Leo, él está mirando justo hacia mí, así que asumo que soy yo del que él está hablando. Hola, Duke. Probablemente no podría haber dicho nada más incómodamente. Leo da un paso hacia adelante parcialmente de mí. ¿Necesitabas algo? Duke deja soltar un largo trazo de humo hacia nosotros. Definitivamente un porro. La misma mierda me ha estado sucediendo a mí después de que te dije sobre ello. Leo mira hacia él aparentando educadamente a pesar de que puedo ver su cola retorciéndose desde detrás de él. Has estado viendo mierda. Sabes que estoy viendo mierda. Es silencioso por unos pocos segundos. Entonces Leo ríe. Bueno, quizá deja fuera los cócteles de drogas. No, es diferente. La mierda que veo. Casi real. Le vi a él. Él asiente hacia mí de nuevo y por alguna razón estoy empezando a sentirme realmente incómodo. ¡Mmm! Leo ríe y esta vez es mucho más forzado. Él empieza empujándome hacia delante de la carretera. Lo siento, Duke, pero... Lo siento, Duke, pero Chase está agotado. Janice sigue siendo... Lo siento, Duke, pero Chase está tomado. ¡Osh! Janice sigue estando soltera aún así. Duke nos sigue caminando junto a la sociedad mientras nosotros permanecemos en el asfalto. ¿Cuándo llego aquí? Leo no dice nada y sigue empujándome. Puedo ver a Duke volviéndose más enfadado y no quiero otra pelea, así que finalmente recuesto. Llegué aquí el sábado. ¿Ocurre algo, Duke? Duke no responde. Él solo se detiene y nos observa ir. Con un fruncimiento estrechado a través de su rostro. Sigo mirando hacia mi hombro hacia él, pero él no se mueve y solo toma sus ojos fuera de nosotros. ¿Qué cojones? Para de mirar hacia él, Chase. ¿De qué estaba hablando? ¿Importa? Solo sigue moviéndote y espera que no tengamos que correr por no tengamos que encontrarnos con ninguno más de estos psicópatas. Me las arreglo para no mirar hacia atrás, pero siento sus ojos en la espalda de mi cuello todo el tiempo. Incluso a pesar de que las instrucciones dicen solo de tomar dos. Leo me da tres píldoras acetamónicas genéricas. ¡Goddammit! Después de esto él me toma tomar un baño y empiezo y empieza a limpiar el corte en mi frente. gruño contra contra la extensión del acariciante alcohol. ¡Auch! Realmente deberíamos llevarte hasta él. Esto podría incluso necesitar puntos. ¡Oh, goddammit! ¡No me digas eso! Realmente yo también habría necesitado puntos. Aquí tengo una cicatriz de algo que me hice hace mucho tiempo. Los habría necesitado, pero ahí quedó la cicatriz. Es un poco lol y es una de las razones por las que siempre he dicho que soy fea porque me parece que, bueno, una chica con cicatrices alguna en la cara no debe de ser algo muy bonito que se diga. Recuesto mi cabeza en su palma porque no estoy podiendo aguantarme yo... porque no teniendo que aguantarme yo mismo se siente bien. Dos. No, no es tan malo. Además, incluso si es una conclusión, ellos solo me enviarán a casa y me dirán que tenga algo de descanso junto con una factura de 500 dólares. Es un buen punto la sanidad. Jugué a fútbol y lo sé, pero tú nunca sabes cuán serio podría ser. Suspiro y no digo nada, decidiendo que sería más fácil solo no discutir. Leo empieza a debatir si debería o no cepillar el pelaje pero definitivamente me pongo molesto y le digo que siga con ello. A la vez que él profundiza alrededor puedo sentir el área alrededor del corte retorciéndose y me pregunto si no voy a tener un ojo ungado. ¡Ay, Dios! Leo finalmente da un paso hacia atrás y empieza poniendo todo de vuelta en su botiquín de primeros auxilios. ¡Espera! ¿Mmm? Leo mira hacia mí cuestionadamente. ¿No estás herido? Él piensa por un segundo. No creo, me siento bien quiero decir. Date la vuelta. Habría visto a Clint golpear a Leo con la barra de hierro y él habría sido golpeado duro. Leo suspira antes de finalmente darse la vuelta colocando sus palmas en lavadero a la vez que él mira hacia el espejo. Miro hacia su espalda la camiseta negra polvorienta desde la suciedad de la que él había dado vueltas. Cuidadosamente levanto la camiseta arriba de su espalda. No es tan malo como pensé que sería. Puedo ver el pelaje levantado de un creciente retortijón donde de un cociente de un creciente escozor donde la barra de hierro le habría golpeado aún así. No hay ningunos cortes ahí pero veo algunos puntos de consangre seca. Tienes un montón de pequeños cortes. Veo los suaves músculos bajo el pelaje levantado de Leo a la vez que él los flexiona. ¿En serio? Debe de haber sido las rocas en la carretera. Creo que mi camiseta se levantó un poco mientras estábamos enredándonos enredándonos. Dame el alcohol. Sé que no te va a gustar pero I don't care come here. Leo suspira de nuevo pero me lo da. Así me gusta zorrito. Y quítate tu camiseta. Él sonría hacia esto y lentamente a propósito sensualmente quita su camiseta. Ok es muy normal. Intento ignorarle pero estaría mintiendo si dijese que no estaba excitado por su cuerpo. ¡Cacheme Chase! Ha pasado un largo tiempo desde la última vez que le vi sin camiseta y él de alguna manera cambió. ¡I don't fucking care! El aspecto no lo es todo. Él es más grueso, los hombros más anchos y el pecho, con los músculos más suaves y un poco más llenos. Trago saliva y empiezo a poner el alcohol en los cortes. Ok esto te vas a cocer un poquito. Él no hace indicaciones de sentir algún dolor. En vez de eso desliza su cola alrededor y flaquea entre mis piernas. De nuevo no sé por qué pero Leo tiene una manera de hacerte querer jugar incluso si sabes que es una mala idea. ¡God damn it Leo! Ha estado flirteando conmigo todo este tiempo así que supongo que es de alguna manera solo para romper mis defensas. Una vez que termino acariciando el alcohol dejo una palma más ligera en la cadera de Leo ambos permanecemos de esta manera por un rato hasta que Leo finalmente se da la vuelta recostándose contra el lavadero miro hacia su forma su su ancho pecho bajo su grueso estómago ¿te gusta lo que ves? O sea ¿algún problema? ¿Ah? cuando miro hacia él sus cejas están levantadas y antes de que pueda decir algo él se está recostando creo que él está a punto de besarme así que doy la vuelta a mi rostro hacia un lado pero en vez de eso él solo desliza el lado de mi cabeza a la vez que él me trae en un abrazo bueno acepto abrazos why not me hielo por un segundo pero me relajo en su abrazo después de un rato disfrutando la sensación de su pelaje cálido contra el mío espera ¿esto es lo que creo? ¿esto es lo que estoy pensando tal vez? él no dice nada solo me aguanta puedo sentir su excitamiento a través de sus pantalones oh Pasha ahora estoy escuchando latidos del corazón great a la vez que él se presiona en mí entonces empieza borriscando mi oreja oh god damn it jadeo a la vez que lo atrapa entre mis dientes y casi gimo no no gemas solo vas a excitar más ¿qué es lo que estás queriendo Chase? god damn it él por supuesto sabe que tengo orejas sensibles god damn it jesus christ fuck el gime un poco en respuesta y antes de que lo sepa él me está poniendo contra él levantándome del suelo a la vez que que él da la vuelta y me coloca en el lavadero esto es racismo esto es puñetero racismo tengo que añadir what the fuck o sea esto es un maldito racismo a niveles que no lo sabe dios o sea what flink flink por ejemplo también tenía su escenita sensual y no nos pusieron imagen ¿por qué coño con leosi? quiero preguntar why just why why I don't understand o sea o sea yo quiero pensar yo realmente quiero pensar soy uno de los creadores de Ico ahora mismo ¿no? pensadlo solamente de una manera vamos a pensar algo me dice que los creadores de Ico alguno de ellos tiene que ser mexicano porque si no no sabría ciertos detalles por cómo poner el personaje de Leo ¿no es así? por lo menos eso quiero pensar y entonces veámoslo de esta siguiente manera por favor yo digo entonces flink vamos a dejarlo aparte porque no 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 meh vamos a trabajar en algo pero más adelante ¿sabes? como que no hay por qué preocuparse pero con la escena suculenta con Leo vamos a ponerle imagen racismo racismo what the fuck god damn it ¿qué pasa? que a los mexicanos les gusta mucho antes de nada no tengo nada en contra de los mexicanos no sé si os dais cuenta de que tengo un novio mexicano antes de nada ¿eh? pero es en plan ¿qué pasa? o sea ¿qué pasa? ¿a los mexicanos son de sangre caliente y van a tener escenas suculentas? o secha de todas maneras tengo que dejar el episodio aquí por ahora de Ico yo lo siento mucho va a haber mucha gente que quiera matarme lo tengo claro que sí pero lo siento mucho tendré que dejar aquí el episodio de Ico lo siento mucho de verdad pero pero es lo que hay I'm so sorry I'm so sorry for real de veras que lo siento de veras verdaderamente lo siento pero son cosas que pasan gente lamentablemente hay que dejar aquí el episodio por ahora de Ico porque ya se nos ha pasado bastante tiempo pero bueno de todas maneras parece que el próximo episodio va a ser muy interesante e intenso también no sé realmente realmente está bien conocer un poco más al personaje de Leo conocer un poquito más a todos y ya haciéndonos unas pequeñas ideas de cómo pueden ser las rutas de hecho con respecto al juego de Ico que sigo insistiendo que me gusta bastante y espero realmente que lo lleguen a completar pronto por lo demás cositas guapas como siempre digo like, comentarios cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí no olvidéis en absoluto pasaros por los canales de mi amor que siempre dejo en la descripción pero nada de pasarse de darle amor que es mío y por supuesto algunos amigos que estarán encantados de conoceros y por supuesto dadle apoyo a Haru con el juego que está realizando tanto en página de Facebook como por Patreon si podéis que por muy poquito podéis ganar algo de hecho os juro que sí así que no os forcéis mucho yo realmente creo que os va a gustar bastante el juego de hecho vamos a hacer un primer vídeo anunciando lo que será el juego y espero verdaderamente que os llegue a gustar a todos por lo demás cositas guapas espero que tengáis un fantástico día espero que lo recordéis y nos vemos entonces en el próximo episodio de Ico os quiero mucho cositas guapas que tengáis un gran día bye 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 bye